Música Estuvimos presentes acá en la Unión celebrando el evento de clasura del diplomado de costeo aplicado a la gestión empresarial con empresarias y empresarios del sector agroindustria promovido por CIMIPE y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa coordinado con la Universidad Gerardo Barrios en el cual se desarrolló desde septiembre hasta noviembre seis módulos que ahora se clasuraron Este es el primer diplomado que realizamos desde la CONAMIPE y con la coordinación con la UGB en la Unión y eso pues a nosotros nos llena de mucha satisfacción porque surge a partir de la demanda que hay en el territorio por parte de las MIPES de la cadena agroindustria Nosotros esperamos continuar acompañando a las MIPES tanto de la cadena agroindustria como la cadena de pesca, turismo, acuícola que son estas las cadenas con las que más estamos trabajando en temas parecidos al costeo, a las finanzas Mi nombre es Ana Elizabeth Sorto, mi emprendimiento es pastelería está ubicado aquí en el barrio La Flora en la Unión Nos hemos dado cuenta de cuánto nosotros estamos invirtiendo si estamos ganando o estamos perdiendo en lo que producimos aparte de eso nos ha servido para poder tomar decisiones más acertadas para nuestros negocios pues invito a todas aquellas personas, a todos los empresarios que aún no se han acercado a CONAMIPE que lo hagan y pues allí nos podrán ayudar a superar nuestras debilidades que tengamos en la empresa y poder tener un mejor ingreso para nosotros mismos ¡Gracias!